Hola a todos, Nico Chaco aquí en un nuevo gameplay de Billy Hatcher y vamos a entrar a la quinta misión en la isla pirata porque somos pirata y nuestra vida es el mar, somos así A ver, hay un pollito aquí, ¿qué nos dice el señor pollito? Tenemos que ir y descubrir la habitación pirata No es por tiempo, no tenemos ninguna cosa mala Me olvidé cómo se jugaba esto, cómo se hace pirata Mueran, 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 todos mueran Un sapo Muerto el sapo Que me dé la frutita Subimos por aquí, seguimos hacia adelante Aquí está el huevo de Sonic Del Sonic Team Que para abrir ese huevo de Sonic necesitamos Eh, ¿cómo se dice? Las cinco monedas Las cinco monedas del nivel nos desbloquean al huevo Sonic ¿Esto no se va a abrir? No Tenemos que seguir matando enemigos Pero el huevo Sonic no Ay, no puedo aseverar con Billy Sado Necesito un huevo si o si para aseverar Hay más enemigos por aquí Tiene que haberlos Si no la puerta se hubiera abierto Ah, por aquí Ay, maldita sea ¿Eso es solo para conseguir una moneda? Ahí está Ah, eso tenía que hacer desde el principio No matar enemigos Entendido Bueno, seguimos por aquí Toda esta parte ya la habíamos visitado en videos anteriores ¿Qué dice este pollo? La polla Ya veremos si nadie puede entrar No me conocían a mí Al hueón Billy Hatcher Y aquí solamente puedo pasar saltando Maldito pollo Ahí está No caigas Billy No caigas Desgraciado Ahí vamos Ahí vamos No caigas Billy Ya te estoy viendo que se me desvía para todos lados y cae Maldita sea Necesito un huevo Un huevo ¿Dónde hay un huevo? Aquí No, fuera Fuera, fuera Fuera Pingüino Pingüino Baby Muerto A ver ¿Qué hay dentro de este huevo? ¡Un sapo! El sombrero circense Con esto me puedo subir encima de otros huevos Pero necesito un huevo Ah, miren Por eso Ahí había una moneda En el agua A ver si puedo La podré conseguir Sería solamente por No me lo puedo creer No voy a ir a buscarlo Que salga otro huevo aquí No va a spawnear, ¿verdad? Ahí está Ahí spawneo ¿Hay un tiburón? ¿Ese tiburón me matará? ¿Eh? Hola tiburón Hola tiburón Hola tiburón Hola tiburón Hola tiburón Que susto la madre Se cayó mi celular No saben el susto que me pegó El celular cayéndose El sonido Venimos por aquí Me dio largo el de hoy Ahí está Ahí vamos El pollo El pollo El pollo No, el pollo Estuvo por querer Hablar con el pollo A ver Hablemos con el pollo Maldita sea Están todos muertos Ahí está Ahí se abre la puertita Al fin Pero ¿dónde estaba esa puertita? Por donde vine Y por donde tengo que ir Ah, por aquí Tengo que ir Poyito Me encanta Que cada pollo Tiene su Su atuendo propio Me llaman señor No me gusta Que me llamen señor ¿A dónde tengo que apuntar? Ah, ahí Maldita sea Con el drift Bueno Lo vamos a hacer Con drift y todo Lo hice He llegado Llegué hijos míos ¿Qué nos dice este pollo? Sí El pingüino Que aquí lo tenemos Me matan el pingüino Me mataron a mí ¿Dónde estoy? Aquí estoy Pensé que estaría más lejos El poder del agua Vamos Ahí está El pingüino Lo tocamos Tóquense el pingüino Nico Eres un cochino Degenerado Lo sé Lo sé ¿Qué tengo que hacer? Aquí no hay nada más Tengo que pasar a esa sala Para pasar a esa sala Tengo que Apagar los fuegos A ver Apaguemos los fuegos Venimos por aquí Billy Billy salta Ahí Trépate El pingüino Nos va a seguir Quiero creer Apunto ahí Y disparo con X Maldita sea No salió Maldita sea No llegué Ahí está Y ahora tengo que subir Con un huevo A ver si puedo Vamos ahí Saltamos el huevo Que el agua apague La del fuego Pero de aquí La apagó Se fue el pingüino Me quedé sin pingüino En serio No Necesito otro huevo Me quedé sin pingüino Y sin huevo Maldita sea Tengo que empollar Otro pingüino Ahora vuelvo Cuando empollo el pingüino Que ya no hay más nada Que hacer aquí Aquí vamos Ahora sí Quieto Pingüino Ven aquí Y te ordeno Que vayas hacia allá A ver Apagó un par de fuegos Apagaste más Suficiente Creo que con esto Alcanza Creo Estas son las trampas Y ahí termina Miren Miren Ese brillo dorado Caemos Miren Este oro Lo estoy destruyendo todo Aquí hay una monedita dorada Ahí está Destruí todo el oro Suelta 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 A ver Si me puedo sacar Una buena miniatura Ahí está Qué hermosa miniatura La Podré ir más atrás A ver Si me puedo sacar Una miniatura Desde aquí No me la puedo marcar No me la puedo marcar Bueno Me hice una miniatura Bastante bonita Atrapamos el emblema Y terminamos este capítulo A mí me llevó 15 minutos Todos los niveles de Billy A mí me llevan 15 minutos Después en edición Me quedan los videos De 3 minutos Pero bueno Ahí está Una D Una pésima D Perdí dos vidas Creo que ahora he perdido Una cayéndome Y otra matándome A los golpes Vamos a guardar Y aquí vamos a dejar el video Por hoy Nos veremos en Disney En la próxima ocasión Donde iremos A Dino Mountain Porque aquí Solamente hay misiones extra Con la personaje Que salvamos En capítulos anteriores Nos vemos en Disney También